Congreso aprueba denuncia constitucional contra Pedro Castillo por organización criminal Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones El Pleno del Congreso ha aprobado el informe final que propone acusar constitucionalmente A Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión Bueno, esta es la información que tenemos conmigo hasta un siguiente video informativo No te olvides dejar tu like, compartir y sobre todo suscribirte Para estar atento a lo último de la información Gracias por ver el video